cuando tu reserva la reserva tiene un valor rebajado normalmente las reservas son 300, 500 mil pesos en este caso la reserva está rebajada a 100 mil pesos esa reserva se paga y se cobra tu tarjeta de crédito y luego se abona al pie de tu departamento, no es plata para nosotros se abona a tu departamento bien esa reserva tiene garantía eso quiere decir que si tu te arrepientes de reservar que hice, pasa eso cuando uno aprieta el botoncito vienen todos los miedos, es normal si te arrepientes no hay problema nosotros no tenemos ningún problema Eduardo aprieta un botoncito y si tu te arrepientes son 24 o 48 horas se puede hacer directamente la tarjeta de crédito si no hay que hacer un trámite con el banco para poder hacer la devolución eso demora un poquito más pero aquí hay una semana